Domingo 18 de marzo, Feria Olintla Puebla 2018, super bailazo de feria, en honor a San José, el escenario se estremecerá con los caracoles Los caracoles, los caracoles Ay que la traigo bien parada, para la paradisa Alterando con lo mejor de la cumbia en Puebla, Grupo Soñador Y los chicos aventura Te esperamos a partir de las 8 de la noche, Feria San José Olintla Puebla 2018, no te la puedes perder